Tengo que hablarles amigos a esta hora en la que ustedes continúan conectados con nosotros de mis amigos de Farm Aid, que más que mis amigos son sus amigos, porque en Farm Aid somos tu farmacia cercana, tu farmacia amiga, nosotros para ti somos tus principales aliados y sobre todo si hay algún familiar, algún conocido, una persona querida que necesite de algún medicamento para la práctica de algún tratamiento que le haya recomendado su médico. Y eso es vital, la salud es primero que todo. Siempre uno, la gente cree que es un dicho, primero la salud, claro que sí, primero la salud. Y si usted tiene un tratamiento y no puede cumplirlo allá en Venezuela, bueno y tiene un familiar aquí en Estados Unidos, ese familiar debe escribir al 786-557-6316, 786-557-6316. Nos escribe por ahí por el WhatsApp o nos llama a nuestro otro número telefónico que lo vamos a colocar en pantalla, es el 954-544-4994. Y nosotros nos encargamos de todo. Y no tiene usted que estar en Estados Unidos, usted puede estar en cualquier parte del mundo viendo este programa, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en cualquier país de Europa, en España, por ejemplo, donde tenemos una grandísima audiencia. Usted nos escribe, nosotros nos encargamos de todo, usted se siente tranquilo y nosotros satisfechos de haberle servido. Por eso les decimos que en Farm Aid tú importas. Aquí, esta es tu farmacia cercana, tu farmacia amiga. Somos Farm Aid. ¿Y Priscila? Ahí está Priscila. Claro que sí. Les esperamos ahí en Pembroke Road. Ahí está Farm Aid, tu farmacia cercana. Bien, vamos ahora a comenzar con la lectura de los principales titulares de la prensa y vamos a comenzar por Internet. Y tenemos la página de casa. Esto es ebtvmiami.com. Ahí dice Pompeo, sanciones de Estados Unidos buscan reforzar las de Canadá y de la Unión Europea. Tribunal Supremo estrecha relaciones con el Poder Judicial en Perú. Después tenemos otra empresa, es atacada con un artefacto explosivo. Esto es en el Zulia, allá en Venezuela. Venezolanos en Chile podrán salir del país mientras tramitan su visa. Luego tenemos los cuatro tacos que ven a la derecha. Líder opositor boliviano volverá a la paz para exigir la renuncia de Evo Morales. Luego tenemos presidente Trump. Ofrece ayuda al presidente de México para combatir las mafias. Sanciones de Estados Unidos a Venezuela podrían empeñar elecciones españolas. Y Borges, es decir, Julio Borges, sobre sanciones. Hemos pedido que se refuercen mecanismos de presión contra la dictadura. Es lo que trae en solo abrir la página ebtvmiami.com. Sin luz amanecen el Cafetal y el Atillo. En Caracas, desde horas de la madrugada de este miércoles, varias zonas de la urbanización del Cafetal amanecieron sin servicio eléctrico. A los lados, comprar 40 litros de gasolina en el Táchira equivale a tres días de cola. Dice el diputado Berrizbeitia sobre el comité de postulaciones. No nos estamos saltando el cese de la usurpación. Se los acabo de decir. Más de 200.000 venezolanos en riesgo de ser deportados de Perú y allanan vivienda de funcionaria de la gobernación del Estado de Zulia. Entendemos que es la secretaria privada del usurpador Omar Prieto. Y no sabemos si es familia de ella. Se llama Mayra Prieto. Probablemente. Bueno, más abajo. Hay algo más abajo. Y estas son ya notas anteriores. Ah, bueno, lo de Alexa y la tecnología que lo vi en el programa de José Pernalete y Yatsú López anoche. Indígalo aquí. Y la atleta Luis Elena Rodríguez se prepara para los Juegos Nacionales 2019. ¿Quién está usted bien informado? ¿Quiere tener información al momento y actualizada? ¿O ver nuestra programación en vivo? Ahí la tiene. FTVMiami.com Vamos ahora a revisar la prensa local. Comenzamos con el nuevo Herald. Ahí tenemos. Participación discreta sin muchas sorpresas. Elecciones 2019. Ahí vemos... Mira usted la fotografía del bodó que Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos cercanos a Maduro. Vete buscando la nota, María Fernanda. A ver si da chance de ponerla. Que es la primera nota de esta mañana de EBTV Noticias. Porque está el detalle de quiénes son los funcionarios para que la gente lo sepa. Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos cercanos a Maduro. Más abajo leemos para ustedes otras informaciones que trae el nuevo Herald. Prohíben al gobierno financiar intercambio cultural con Cuba. Y hay un nuevo mando en... Está ilegible. Restaurantes de Miami. Es lo único que pude leer para ustedes. Bueno, es lo que nos envían en el nuevo Herald. Este PDF que nos enviaron está bastante ilegible, pero ya lo tiene. Y bueno, está la brigada de asalto 2506, que es el tema del ataque de Bahía de Cochinos. Amigos, ahí tenemos... ¿Tienes la nota? Vamos a colocar la nota para que la gente sepa de qué funcionario, si es que a eso se le puede llamar funcionario, de qué esbirros del régimen estamos hablando. Stalin González, abogado. Actualmente es el segundo vicepresidente del Poder Legislativo 2019-2020. Le ofrezco disculpas al diputado Stalin González. Hubo un error y estaban hablando de los diputados del Comité de Postilaciones del Consejo Nacional Electoral. Yo me estoy refiriendo a los delincuentes que han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y que forman parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahora sí los tenemos. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos. ¡Gracias!